Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión plenaria de esta octava Universidad Verde Verano, la que Ceci ha llamado la genérica, la mesa genérica, que es un poco para definir, para contextualizar y para centrar todo aquello que vamos a tratar durante toda la universidad. Para eso tenemos tres personas que vais a ver que nos van a ayudar mucho a cumplir con este objetivo, porque es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el Espacio Verde para tener otra economía, para tener otra economía que, digamos, esté en armonía con los recursos de la naturaleza y que permita generar prosperidad y bienestar y derechos para las personas. Desde el Grupo Verde Europeo, desde el Green New Deal, desde montones de propuestas, hemos intentado integrar, bueno, hacer un poco lo que decía Juancho al inicio, de un poco imitar como especie, imitar el funcionamiento de la naturaleza. Sin embargo, durante estos años recientes, digamos que ha aprendido todo este, ha aprendido, se ha hecho más mainstreaming el concepto de economía circular, pero también queremos ver un poco de dónde venimos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de economía circular y a dónde queremos ir y por dónde queremos trabajar con estos conceptos. Para ello hemos traído, pues en primer lugar va a hablar Pablo Angulo. Pablo Angulo es muchas cosas, tiene muchísimas experiencias, y eso nos va a alumbrar mucho, nos va a contextualizar muy bien este nuevo escenario. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es socio de CRIAPRISE Promoción, CIVIC Consulting, donde es consultor y formador, es experto en muchas áreas de conocimiento y es consejero de la revista P3 Políticas Públicas y Territorio. Yo creo que en su trayectoria, que es muy larga y muy fructífera, es importante destacar que ha trabajado mucho en innovación social, sobre todo porque fue director de programas de Innovasque y viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión del Gobierno Vasco. Él ha trabajado mucho sobre la conceptualización y sobre la definición de estas nuevas economías y yo creo que que intervengan en primer lugar nos va a contextualizar bastante bien en todo este tema. Así que le voy a dar la palabra y bueno, pues durante 10 minutos, 10-15 minutos, te vamos a escuchar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y pues gracias por haberme invitado, por pensar que puedo aportar algo de criterio a esta universidad, en esta mesa y sin más voy a entrar al graño. La propuesta del título que se nos ofrecía en el programa era con tres ideas para mí bastante delimitadas que me han servido para establecer el guión. Nada más que yo cambio un poco el orden. Yo voy a empezar por hablar de nuevas dinámicas y formas de prosperidad, unas ideas fuerza. La segunda cuestión será lo de otra economía en marcha que será lo nuclear y habría que ponerlo en plural, otras economías en marcha, donde la circular es una más, entre comillas, y para terminar con una concreción, una aproximación a la economía circular. Sin querer conceptualizar demasiado porque además también yo soy de los que piensan que habría que hablar de economías circulares o por lo menos de aproximaciones. Ahora mismo cita Barríes que la economía circular está en el mainstream, está ya desde el Estado misma, está planteada. Es un aviso navegante, es importante, es así, y lo vamos a comentar al respecto. Luego también, a modo introductorio, en esa mesa redonda en el programa se planteaban tres preguntas. La primera es si puede la economía circular ser parte de la respuesta a los problemas medioambientales y sociales. Yo digo rotundamente que sí puede ser parte de la respuesta. Pienso que casi seguro a los medioambientales. Tengo más dudas si puede ser parte de la respuesta y cuánto respecto a la solución de los problemas sociales. Y creo que es parte del debate que hay que plantear. La segunda pregunta que planteaba el programa es si es posible hacer la realidad en nuestro actual sistema económico. Yo digo que sí, que está claro, y aquí es donde hablo del mainstream. La economía circular está en la agenda, se ha hablado de Europa, está ya en la agenda de la Comisión Europea con mucha fuerza. Y ahí no le ha puesto ECO ni Los Verdes, desgraciadamente. La ha puesto el Estabismán, la ha puesto la Fundación Ellen MacArthur, la ha puesto McKinsey, que es el que le ha aportado el saber hacer. La consultora McKinsey, sí, como suena, Ellen MacArthur, para que luego eso llegue a quienes de verdad mandan y se haga el trabajo de lobby correspondiente a la Comisión. Y eso esté en la agenda, esté en la iniciativa H2020 y esté en otras. O sea, que en este sentido tenemos que ser cautos y saber leer la realidad en los tiempos tal y como se está desarrollando tan rápidamente. Y la tercera pregunta es, ¿cómo debe concretarse el acuerdo entre los diferentes actores implicados, administración y empresas, para poner en marcha la economía circular? Pues en la línea de lo que estaba comentando, una vez más, se debe poner en marcha, desde el punto de vista mío y de mucha otra gente, que ha vivido la economía circular desde la esencia de lo que es el planteamiento, viniendo de la economía verde e incluso de la economía azul de Gunther Pauli, cuando se plantea esto se está planteando que se tiene que hacer una vez más de abajo a arriba. Y ahora mismo en Europa se está planteando, y a nivel mundial, la economía circular de arriba a abajo. Luego incluso explicaré cuáles son las ocho grandes multinacionales del top ten que ayudan a la Fundación Ellen MacArthur a promover la economía circular. Y desde la perspectiva del sistema, desde las entrañas del sistema. Entonces, en ese sentido, una vez más, se nos plantea que si hay que hacerlo, como ahora yo creo que se está haciendo, de arriba a abajo, y modestamente hay que darle la vuelta y una vez más que sea el up and down y el de abajo arriba. En ese sentido, las prioridades están muy claras y lo vamos a ver un poco en esta aproximación. Dicho lo cual, voy a pasar un poco la primera cuestión que planteaba de las nuevas dinámicas y formas de prosperidad. A mí cuando se habla de todo esto, de los conceptos, desarrollo, crecimiento, etc., yo siempre me quedo con el de progreso. Y con esta definición, progreso entendido como bienestar social, es mejorar en el sentido de eficacia y eficiencia lo que está hecho, la coherencia, y lograr medición, no se mide mucho, lo que queda por hacer, que es precisamente plantear la dignidad en su sentido más global desde ese punto de vista. ¿Qué pasa cuando se plantea todo ese tipo de cuestiones? Normalmente estamos enfrentando la economía neoclásica, que es en la que estamos continuamente mamando todos, y también esa economía circular de la que he hablado, del mainstream, y lo que puede ser la socioeconomía, que es para mí el gran concepto que habría que plantear desde ese punto de vista. Aquí hay una serie de cuestiones que no las voy a detallar. Dicho sea de paso, no es un PowerPoint bueno, porque tiene mucho texto. Lo he hecho con idea de que el PowerPoint luego se reparta, está abierto, no está cerrado, y sirva para que ustedes, el que quiera, reflexione más tranquilamente y tenga un guión, tenga ideas, no para que yo lea y cuente todo lo que está en el PowerPoint. Me explico, ¿no? Por eso no es un PowerPoint bueno, porque tiene mucho texto. Decía que lo importante hay que entender que es el planteamiento de ver todo esto desde la socioeconomía. Y aquí es plantear siempre el tema desde el análisis de la influencia que tienen las relaciones sociales concretas sobre la formación de grupos, redes y también las instituciones económicas. En ese sentido, aquí yo creo que muchas veces hay una gran trampa conceptual, epistemológica, de lo que es la aproximación de la economía neoclásica y la socioeconomía. Luego, la socioeconomía plantea también todo lo que tiene que ver con lo que es la interpretación de los fenómenos, es el último párrafo, que consiste en tener en cuenta precisamente esas instituciones de regulaciones macroeconómicas, que es muy importante y a lo que la economía circular no está en condiciones de llegar, los vínculos y redes sociales, los juegos de poderes o relaciones de fuerzas que existen, los sistemas de valores y actitudes y también las convenciones, los sistemas de apoyo recíprocos que se están produciendo precisamente entre agentes como son ahora mismo los poderes públicos, los grandes poderes públicos, digamos los que gobiernan el mundo y las grandes empresas multinacionales, antes citaba, luego las citaremos en concreto, etc. Este es el nodo fundamental para mí de este argumento primero que está plantando el progreso de la socioeconomía. El cuadro que tienen ahí es lo que decía de la economía neoclásica, que solo busca una única utilidad, que solo piensa en clave de lo razonar, lo racional, perdón, que solo piensa en el sujeto individual, en el mercado autocontenido y que el poder lo da el mercado. Sin embargo, la economía circular se plantea ahí, cuando se plantea, como digo, desde el mainstream de la Comisión Europea, incluso a nivel español o incluso a nivel de comunidades autónomas concretas, que lo están trasladando con instrumentos de sociedades públicas. Yo vengo de Euskadi, en Euskadi el gobierno vasco, que no es sospechoso de nada, con su sociedad pública Iove, quien conoce, ya está planteando la economía circular para plantearse estas cuestiones. Pero desde una perspectiva muy de la economía neoclásica, no desde la perspectiva de la socioeconomía, que es, por ejemplo, desde donde llega buena gente que ahora está en la economía circular y que vendrá por aquí y que llega desde la economía social y solidaria de toda la vida. En ese sentido, la socioeconomía, si nos plantea una, por lo menos, doble utilidad, que es placer y ética, también plantea no solo la razón, sino valores y emociones, plantea el sujeto colectivo, que es muy importante, plantea que existen criterios extramercantiles, no solo mercantiles, que son los que crean externalidades, que hay que combatir, y también que hay repartos de poder previos al mercado, y esto lo sabemos, hay cuestiones prepolíticas desde ese punto de vista. Entramos en el segundo gran argumento, las transiciones locales hacia otras economías. Aquí yo he puesto 16 economías, de las que todos oímos hablar más o menos habitualmente ya, y luego puntos suspensivos, porque la lista no es exhaustiva, podían ponerse más, pero aquí es de las que más se hablan, ¿no? No las voy a leer todas, la economía abierta, la azul, la colaborativa, la circular, la del bien común, la del decrecimiento, la del impacto digital, feminista, positiva, regenerativa, social, social y solidaria, están por orden alfabético, sin más, no es un tema de importancia. Pero yo me planteé desde el punto de vista conceptual intentar ordenar, poner criterio a esas economías, y me planteé un cuadro que les voy a explicar ahora de agruparlas por afinidades. Y en ese sentido elegí en los ejes de excisas tres argumentos, y en el de ordenadas, que era más fácil, otro argumento que tiene tres patas. Empiezo por el de las ordenadas. Verán ustedes que yo planteaba en el de las ordenadas el tipo de sostenibilidad dominante, si es la sostenibilidad medioambiental, la social o la económica, en cada una de esas economías. Y en el caso de las excisas, planteé lo que es más duro desde el punto de vista conceptual, y es si es una economía fundadora, porque plantea cambios radicales en la aproximación, el porqué y el paraqué, de la persona a la actividad económica, y porque quiere hacer más evidente economía y asociación a las personas en el planeta, en clave de cuidados, y aquí está un poco la entrada del feminismo, en clave de cuidados al planeta y a las personas. Luego, el tema del argumento, si es una economía no tan fundadora, más reformista, pues porque intenta básicamente responder a ciertas externalidades del sistema económico actual, y también hacer una economía más participativa, más guay, un poco de lo que es tendencia desde ese punto de vista, incluso a nivel de empresa participativa, etc. Y por último, yo planteaba un concepto de unas economías que pudieran tener una fuerza en lo que es el tema de lo anticipatorio. ¿Por qué? Porque estaban ya mostrando esas economías ciertos modelos disruptivos que acompañan a evoluciones de valores, de modos de vida dominantes, que pasan normalmente ahora por tres cuestiones, por la cuestión de la sostenibilidad, por la cuestión de lo digital y por la cuestión de la eficiencia. Y en ese sentido, aquí es donde tienen ordenadas a esa lista de esas economías en función del cuadro que les acabo de comentar. Como verán, yo, de modo propio, y también evidentemente desde el contraste con mucha gente y en muchas conversaciones, personas con las que he conversado después, también presentes en la sala, aunque ellos no se acuerden que en aquellos diálogos y debates estábamos alimentando todo esto, pues al final, yo las he ordenado así, desde un punto de vista evidentemente convencional y arbitrario. Este es mi cuadro. Entonces, como verán, yo a la circular la sitúo, como decía, con un dominante de sostenibilidad medioambiental, más que social y económica, y la sitúo en clave reformista. No la sitúo en clave fundadora, que es para mí lo que sería la economía de transición, desde el punto de vista más fuerte, la transición ecológica, con todo lo que yo creo que está en el fundamento de la ecología política, que yo creo que grupos de verdes europeos, no todos, la mayoría, y también presumo que EPU puede estar, y luego, en el sentido de lo que es también reformista, juntándolas, pero no mezclándolas con lo que viene siendo, que no es lo mismo, la economía verde, la azul, que he mencionado, de Gunther Pauli, y la economía circular. Pero bueno, ahí estaría su grupo. No voy a entrar un poco en detallar más el porqué. Sí les llamará la flecha también que he puesto aquí, entre lo social y lo económico, con la reformista, la economía positiva y la social, porque parece que la economía social clásica, la definida según la ley española por las cooperativas, las sociedades laborales, las fundaciones, empresas de inserción y mutualidades, debería estar más arriba. No, pero es que está bajo, porque la economía social clásica ahora mismo está acompañando en el sistema, aunque desde una perspectiva, obviamente, mucho más social, pero todo lo que es el funcionamiento propio del sistema, la economía social, las cooperativas, etc., la mayor parte, las que venían el otro día en la separata de negocios del país, cuando hablaba de la nueva economía social, eso acompaña al sistema desde ese punto de vista. Por eso le he puesto más en lo económico que en lo social. Luego aquí hay una serie de definiciones de texto, lo que les decía, sobre la economía circular, y luego la economía circular desde el punto de vista de lo que les hablaba, porque me parece un argumento muy importante. Primero, el primer párrafo, lo único que está diciendo es que la economía circular ya está en la agenda política y de todo tipo de la Comisión Europea, de la Unión Europea. En ese sentido, no hay nada que plantearse nuevo, es lo que digo estratégico, y muchos dineros de los fondos estructurales y de las iniciativas comunitarias ya están pensadas para plantearse en toda la economía circular. Ese es un avance, por supuesto, porque está, pero ojo, porque diríamos, tiene trampa, hay caballo de Troya, o como quiera, no hay matruscas, se ponen a mis muñecas y hay que ver lo que hay ahí. ¿Por qué? Pues porque luego también hay que ver, en el segundo párrafo yo hablo, del grupo de trabajo que existía de economía circular y ciencia a nivel de España. Bueno, aquí hay gente que sabe, porque están ellos, están los foros europeos, están los foros del parlamentarismo español, sea el nacional o los autonómicos, etc., y sabe cómo eso se está trabajando y quiénes son un poco las palancas, los facilitadores de esos procesos. Y yo pongo un caso de una empresa, que no es para hacer publicidad, simplemente porque llama la atención desde el punto de vista de cómo funciona, que es ECOALF, que la conocerán, es una empresa de ropa, etc., etc., de cómo se plantea esto en una clave de negocio clásica, con un modelo más o menos clásico, desde el punto de vista, y que tiene que ver con esa realidad que estoy comentando. Es un ejemplo, sin más, de esa realidad. Y luego lo que les decía, que me parece muy importante, es lo que estamos planteando del origen del concepto. No perdamos de vista esta cuestión, aunque nosotros, digo nosotros, la mejor parte que interpreto de los perfiles de la gente que está en esta sala, y es mucho decir, y de dónde provenimos, nos acercamos a la economía circular desde lo que era la economía verde que conocimos en un principio, no tanto la azul, y de lo que es el planteamiento de la economía política. Pero la economía circular, quien acuña el concepto y quien lo plantea así, y no creo que todavía hay nada que discuta esa realidad, es como decía la Fundación Erem MacArthur, promovida por una mujer en unas circunstancias bastante curiosas, que no voy a relatar, como una especie de descubrimiento, una realidad, con un liderazgo, diríamos, un poco carismático, desde ese punto de vista, etc., que empezando porque cuenta con un apoyo muy importante en todo el asunto del pensar y de los datos de las realidades, incluso de los apuntes macroeconómicos, ni más ni menos que de la consultora McKinsey. Pero no es McKinsey ya quien la apoya. Es Acentur, tiene una potente base de datos y de trabajo sobre el tema de la economía circular, y está asesorando a grandes empresas. Muchos de las que están aquí tendrán curiosidades intelectuales, pero antes esté leyendo el último número de la revista Política Exterior, vinculada al mundo digital y a la economía circular. Pues hay un artículo bastante interesante sobre la economía circular, hecho por uno de los socios importantes, que es Acentur, donde trabaja este tema de la economía circular y hace aproximaciones muy interesantes al respecto. Y no vean que la Fundación El MacArthur se dedica a hacer cualquier cosa, no es una fundación cualquiera, se dedica a hacer temas de educación y formación, negocios y gobierno, gobernanza pública y privada, hace también análisis y negociación, hace comunicación para acelerar la transición hacia la economía circular. Se me ha olvidado decir, además de otra referencia, el Club de Roma acaba de publicar, muchos tendremos una idea del Club de Roma, de todos los informes, ya pues muy determinada, pero sigue activo a muchos niveles en lo que es crear opinión y generar estados de opinión, y acá publica tan otro informe relacionado con la economía circular. Pero los ocho partners, para que vean, de la Fundación El MacArthur son, Cisco, Google, H&M, Nike, Intesa, San Paolo, la banca italiana, Philips, Renault y Unilever. Y estos ya están, o sea, si estas ocho multinacionales y un montón de proveedores a las que estas multinacionales inciden a que trabajen están, diríamos que una cierta economía circular está allá, desde ese punto de vista, trabajando. Lo que obviamente están es dentro del sistema y lo que es básico del sistema que les decía de economía de término clásico, de cómo generamos valor para generar valor al accionista, para hacerlo de tal manera que el planeta no se nos vaya al garete y con eso no sea el capitalismo el que mata al capitalismo, para entendernos muy básicamente. Y no solo eso, sino para que vean a ese punto hay un dato muy relevante y esto es muy público, son fuentes públicas, es inteligencia de fuentes públicas, es que la Fundación El MacArthur ahora mismo acaba de publicar un trabajo muy importante que se titula Mass Interim and Access on Locking Circular Economic precisa de colaboración con el Foro Económico Mundial. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, el Foro de Damos, asume como suyo también todo el planteamiento y bendice y legitima de la economía circular desde ese punto de vista para situarnos en estas realidades. Y luego, por último, en dos minutos, hacer una mención muy clara y luego lo leerán tranquilamente a la empresa y al país, al territorio. A la empresa, con nuestros tres argumentos, repensar las misiones de la empresa. La economía circular no es algo en abstracto, al final va a la empresa, sea una multinacional, sea mediana o sea una pyme, y sobre todo si es una pyme, una micropyme que trabaja en eso. Plantear también la economía circular en clave del segundo argumento entre la empresa, que es el diálogo social y las relaciones laborales, un nuevo contrato social. Y también plantearlo en la clave un poco del debate sobre el capitalismo consciente, responsable, las relaciones con la RSE, luego se comentarán, etcétera, etcétera. Y luego, perdón, desde el punto de vista de acabar ya del país, del territorio, plantear un poco los factores que suelen ser claves para analizar muchas economías y también el tema de la economía circular. En el primer caso, en el factor humano, en el factor personas, el espíritu, desde el punto de vista de algo que trasciende un poco a lo que es meramente la actividad económica, la cultura como conjunto de pautas de comportamiento, de valores, y el tema de los cuidados, en general, lo que es el factor tierra, desde el punto de vista del espacio, del territorio, precisamente, la ordenación del territorio, los temas de patrimonio y los temas de equilibrio, que esto normalmente no se tienen en cuenta en una visión de la economía circular y sea en otra. Y luego también, tener una especial atención a todos los ejemplos de prácticas confluyentes y sobre todo híbridas que se dan entre lo público, sea lo común y lo estatal y lo privado, con y sin ánimo de lucro, y luego todo el debate que hay que incluir rápidamente la economía circular porque es a lo que yo creo que le tiene miedo el debate oficial de la economía circular, que es el debate que muchos de ustedes conocerán que es el de los comunes. Claro, una economía circular planteada desde algunos casos que he planteado o planteada desde los comunes no tiene nada que ver. Ese es, yo creo, gran parte del debate. Incluso, Edco, desde el punto de vista de su pretensión, creo que el tener debate cerca con el de los comunes para alimentar su posición, su toma de posición respecto a la economía circular sería importante. Y seguimos conversando cuando ustedes quieran, el tiempo se ha acabado y me quedo para el debate. Gracias. Aplausos Muchísimas Aplausos 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 Aplausos